Tu río corre sin cesar Y yo abriré mi corazón y dejaré que fluya en mí Feliz estoy en la verdad y cada día cantaré Por siempre alabaré tu amor y tu bondad Cantaré de tu amor por siempre 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 Sobre los montes y el mar Tu río corre sin cesar Y yo abriré mi corazón y dejaré que fluya en mí Feliz estoy en la verdad y cada día cantaré Por siempre alabaré tu amor y tu bondad Cantaré de tu amor por siempre 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 Quisiera gritarlo Es locura yo lo sé Cantaré de tu amor por siempre 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!